audio por aquí a ver, hábleme hola 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 ahí estás, vamos al previo estamos en el aire los juegos previos los que más me gustan los que más me gustan justo después de los juegos si no contamos los post juegos los post juegos meando en el baño el mejor es el entrejuego el que juega que es el descanso tengo que dejar de fumar super cansado pero fumándose un pitillo al mismo tiempo que dice que tiene que dejar de fumar el clásico tengo que dejar de fumar ahora lo entiendo todo joder, es que cuando no falla uno falla el otro y cuando no fallamos los dos ya tío yo debes reconocer que hoy tenía cierta esperanza de que fallases si, por el pelo azul si tío, o sea Eric prometió que si hoy fallaba se tenía el pelo de azul y era en plan hostia la que le va a caer cuando lo hagamos eventualmente estaba la gente en twitter con conflicto de intereses todos querían directo porque llevamos dos o tres meses sin directo pero una parte dentro de esta gente quería que me tiñese el pelo de azul bueno creo que la solución es que hagamos directo y te tiñas el pelo de azul yo creo que no mira tú que cosa bueno esto es una democracia Eric así que votemos votemos yo voto espera quien más vota porque si votamos tú y yo esto se queda en empate si vota todo el mundo ellos van a votar el máximo número de cosas posibles tú no puedes votar porque eres el interesado ah ah estupendo yo voto que si pues tiene te doy para ser justos te doy derecho a recuento o sea las opciones a ver que me quede claro las opciones son o hacemos directo y ya está que esto lo vamos a hacer ya seguro porque ya estamos en directo o hacemos directo y además me tiño el pelo de azul porque a ti te sale de los huevos no 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 Eric para hacer felices a los niños ah para hacer felices a los niños ¿en qué mundo se escoge la opción con menos cosas siendo el resto gratis? Eric acaba de decir que de ninguna forma querría hacer felices a niños sí justo justo esas son las palabras que han salido de mi boca cosas horribles pero esa esa me ha dolido mira yo voy a mover yo voy a mover la boca para que después tengas el espacio para editar eso y ya estaría eso es lo que pienso sobre la gente del audio ay dios a ver a ver que mierda que mierda ponemos ahí bueno vamos a empezar esto ya me cago en la leche la gente del audio que luego siempre es en plan ah sí ¿qué dicen del audio? 20 minutos a Rango no se le oye nadie ha dicho nada pero cuando empiezan a decirlo uno dirá Eric está flojo Rango está flojo no se oye se oye muy fuerte el juego lo dirán todo a la vez me pica una pierna sí no tiene nada que ver con nosotros alguno por ahí falta mucho vale entonces que me acuerde yo a ver sí espera volvemos atrás para recordar ¿ya te has acordado de las gemelas o qué? José Antonio a ver es que me encanta vale este era Franco este era Franco y estamos buscando a Carrero Bonblanco exacto Carrero Bonblanco y nos ha dicho que busquemos también a otro más que no me acuerdo pero como no me acordaba yo tampoco de dónde era he mirado una guía esto es una de estas misiones en las que te hacen patearte todo el mundo para hablar con un NPC en cada ciudad así que voy a intentar ir por faena porque ya sé dónde tenemos que ir es más normal que has mirado a la guía porque conocí esto sí, sí el juego no se oye ya el juego es normal que esté flojo porque los que hablamos somos nosotros no el juego el juego tiene sonidos está el juego por debajo en plan de debéis matar a vuestras familias a matar a su madre alístate en la armada eso es la caña hay una mancha todo el rato en bucle está tan bajito que es subliminal mira tiene la cola de Pikachu estos son los que es metacho este la evolución de Sonic estos son los que bailaban el tan 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 ahora van a bailar la cucaracha porque ya no pueden caminar bueno eso seguro ya está ya hemos desmontado el terraplanismo podemos utilizar esto como como prueba en discusiones que lo ha movido pero claro si la tierra fuese plana se habría caído por el precipicio no habría salido por detrás Paper Mario lo explicó desde el principio cayó en el disco de hielo exterior y se fue deslizando con un pincho y entonces lo peor de todo es que seguro que alguien lo intenta explicar así tú no sabes que los velociraptors los inventó el diablo para engañarnos y hacernos pensar que la biblia no es verdad ¿cómo? sí porque como en la biblia no salen dinosaurios has concatenado muchas palabras que entre sí no tienen ningún tipo de cohesión era así como en la biblia no salen los dinosaurios la existencia de dinosaurios arrojaría dudas sobre la validez de la biblia por tanto satanás creó los fósiles que son falsos ¿vale? para que creamos que existieron los dinosaurios y así digamos ¡eh! entonces la biblia no es cierta y ¡pam! todos al infierno ajá tiene todo el sentido ¡con franquia y misuras! y luego están los de los dinosaurios vivían con Adán y Eva y tienen museos en los que están Adán y Eva y al lado un tiranosaurio y están montando un tiranosaurio no es coño le decían ¡oh! tío hicieron un museo del del arca de Noé que les costó como decenas de millones de dólares y a los tres días ya no fue nadie nunca más y fue un fue un franquio absoluto tenía un montón de animatrónicos dentro en plan hostia yo los traje hasta aquí y no sé qué y entonces por la noche me estaba al guardia de seguridad o algo con lo que molan los animatrónicos los museos tío dan un mal rollo que te cagas y no ¡hey zorra! ¿por qué no me cobras un ojo de la cara por unos putos espaguetis? ¡ay! esta es la que vendía espaguetis es verdad sí, sí los espaguetis me quedaban crudos además y aquí estaban los pingüinos que no sabían de decoración de interiores eso es nuestra palabra espera, ¿qué? vale, con esto tenemos que hablar hola González ¿qué te trae hoy por aquí? ¿cómo? ¿quieres utilizar el gran cañón de Von Burgo para salvar el mundo? ¡no he dicho eso! no me imaginé que fuera tan grave tus delirios me están peligrosos no me imaginé que fuera tan grave por lo menos tres octavas tienes un amor súper grave bien he enredado contigo así que te prestaré mi ayuda pero no quiero que me la devuelvas la verdad es que quiero empezar de nuevo en el ocio del gran cañón pero que esto quede entre tú y yo quiere hacer rutas turísticas por el gran cañón de Colorado tuve que dejarlo porque a mi esposa el cañón le parecía muy ruidoso hostia, vale mierda de excusa en plan sí, escritor pero tuve que dejarlo porque a mi esposa le molestaba le molestaba el clac, clac, clac por el gran cañón costará una buena cantidad de monedas pero tú no la rigo bueno, también tiene también tiene cara de molestarle ese tipo de gilipollezos pero, espera, espera ¿qué es eso de que le requieren monedas si él tiene todo el control sobre ese cañón? en realidad te está diciendo que le tienes que pagar para hacerlo ojo, ojo este no es el general Carrero Bonblanco, eh ya, qué hijo de puta ah, entonces ¿por qué necesitamos ayuda a este tío? no lo sé este es colega de alguien pero claro este empieza habla con uno que vive no sé dónde que te dirá que hables con uno que vive no sé dónde y al final acaba saliendo Carrero Bonblanco eso tendrás que demostrarme lo importante que es para ti utilizarlo haciéndome una mamada otras palabras ¿cuánto estás dispuesto a mamar para que funcione de nuevo? son solo las ganas para 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 una mamada con las ganas es suficiente usted sabe de dónde viene la expresión mamma mía es porque el cañón funciona solo con las ganas el cañón es como llamo mi cipote el muro funciona así será mejor que recapacites un poco viver creo que no me entiendes te lo preguntaré de nuevo ¿cuánto estás dispuesto a pagar para que funcione el cañón? 69 te muestro lo importante que es esto para ti puede suponer que sos 64 ¿una moneda? ¿me tomas por puta barata? parece que no tienes nada reconsidera la situación yo lo que entiendo es que el futuro del mundo te importa poco capitalista pero no creo que no me entiendes te lo preguntaré de nuevo ¿cuánto estás dispuesto a pagar para que funcione? demuéstreme lo importante que es esto para ti todas las monedas todas las monedas que tienes pero ¿cuántas tienes? ni idea ¿estás seguro? ¿lo dices en serio? ¡y una mierda! ¡bringao! corre y escapa corriendo secuestras al hijo le despegas una patada todo en el lugar de espalda que no se puede levantar y se va la señora rodando ¡ah! ¡pues me das todas las monedas que tienes! ¿monedas? yo qué sé yo le daría 64 ¿pero es que es 64? ¿por qué? ¿por qué no 65? ¿por qué no 63? ¡pues porque Mario 64! no veo fisuras en esa en esa deducción porque si me das todas te quedas sin nada ¡hostia puta! ¡espera! ¡espera que cuente cuántas tengo para ver cuántas eran todas! ¿eres consciente de ello? ¡no! ¡no mucho! va por la calle con muchos billetes en las manos ¡hasta ahora! todas las monedas probablemente te veas más tarde en dificultades ¿lo entiendes? ¡no! ¡no! parece que no te interesa demasiado mejor dejar el tema ¿pero crees que no lo entendía? hay que reconocerle algo este tío es un cabrón pero por lo menos no estafa subnormales sí desde luego quiere estar seguro de que entiendes lo que estás haciendo ¡Eric! ¡le has vuelto a dar esa mierda! no, no, no le he dado que sí le he dado que sí pero espera ¿le has dado a que sí a las todas? a las todas a las todas ¿qué es esa? yo que sé a ver qué nos dice ¡pero que se van a quedar las monedas! ¡ya lo ha dicho! bueno pues yo que sé que arreglará el cañón por lo menos ¡oh! bueno tío dale, dale yo no soy el del gameplay aquí ¿estás seguro? que no se juega ¿estás seguro de que lo que haces que tal vez luego te arrepientas? vamos a darle 64 a ver qué pasa ahora no sé si no se arrepentirá o si no está seguro 64 me parece que no entiendes el valor del dinero ¿pero qué cojones? que allí no funcionará ¡hostias! que sí, que sí que las quiere todas ve a una tienda y gasta hasta que tenga 65 ¡uh! pero ¿y si después nos las devuelve? pues tendrás muchos objetos no, pero nos devuelverá 65 y tendremos sí, muchos objetos pero tendrás si compro objetos tendré muchos objetos no esos efluvios del tinte azul sí va a ser eso es la puta calor ahí ya tú lo infaste vamos a desearas todas todas por saco ¿es consciente de ello? piensa que ¿lo tienes? ¿quieres algo con lo que no se juega? da igual mataré a unos cuantos y los robaré ¡Hostia puta! ¡Después te pegaré un navajazo en la tráquea! ¡Toma lo todo! ¡Toma lo todo aunque me lo pidas! En ese caso... ¿Cuánto tenías, por cierto? No lo sé, pero ahora es todo suyo He mostrado lo importante que es para ti ¡Límpiate del bigote! ¡Muy bien, tienes mi permiso! ¡Has conseguido! Es un papel... Tiene un poco de mierda en una esquina de cuando fueron de acampada Este permiso... Pero ojalá mi madre me hubiese dado esas cosas cuando le pedía permiso para salir de fiesta Este permiso concedido por... Por cierto, lo anterior era una broma ¡Escapó a corriendo! ¡El permiso no vale para nada, pringooo! Esto de estos monedos Ah, menos mal ¡Juey, teníamos una pasta! ¡Ya! ¡Suerte en tu aventura! ¿Te imaginas que en realidad tuviésemos 600? Y el cabrón contase con que nos oyó decir que no sabíamos cuántas Y está en plan... O peor, que le diésemos 100 Y no sabes cuántas tenían ¡Le voy a dar 100 más! Yo recibo constantemente unos mensajes que se refieren a mí como tu culo Me intentan estafar en plan de... ¡Gane 300 euros al día en casa sin trabajar! Entonces es hilarante porque es en plan... ¡Tu culo! Estoy muy enfadado contigo porque no respondiste a mi último mensaje ¡Usted no quiere ganar dinero fácil, no sé qué! O sea, podía bloquearlo, pero es que me alegra el día cada vez que me llega un mensaje de ellos ¿Y cómo lo has hecho para que te llamen tu culo? Vale, no me acuerdo Pero conociéndome, es probable que en algún momento de mi vida me tuviese que registrar en algún lado del que no me fiaba Y que entonces lo hiciese creándome una cuenta nueva de algo o en nombre llamándome tu culo o algo así Para que el día de mañana al recibir algo suyo me pusiese eso Y me olvidé, pasaron años y entonces un día ocurrió ¡Uy! ¡Vaya muerte más horrible! ¡Hostia! El pueblo es precioso, todo superverde y florecitas, pero ¿cómo coño hay putas pirañas en el río? Le sacrificamos al dios piraña a los viajeros para que tener prosperidad Pues eso, a partir de entonces... ¡Hostia! Un Minitoad ¡Hola! ¡No, por favor! ¡Es peor que el anterior! A ver qué dice el grande y qué dice después el pequeño ¡Ah, sí que es cierto que derrotaste a Segumbaba! ¡Siento haber desconfiado! ¡Yo no sé nada de eso! ¿Por qué están fuertes? Yo no estaba aquí dentro cuando eso ocurrió Habló el amorfo Perdón, es deforme EL PEPPER LUINO DE GAMPION PEDERENTO ES ES MADISIMA ¿Qué clase de meta es eso? Este juego es malo mazo, he conseguido acabarlo Espera, no me cuentes el final, cabrón ¿Ahora es una continuación? Sí, pero todo el mundo estará decepcionado Me está dejando sordo, cabrón Aunque el PEPPER LUINO tampoco estaría mal ¡Pero es una pocha! Este traje es lo más parecido que verás ¡Me cago en el traje! ¡Ni siquiera es L de Luigi! ¡Es M de MARIO VERDE! ¡Es M donde tocan las pelotas que metes a mi hermano! ¡Es M de MARIO VERDE! ¡Como estoy, hijo de puta! ¡Mamia! ¡Estamos las notizados! ¡Tienes conjuntivitis! ¡Tú también! ¡Tienes conjuntivitis! ¡El hijo de puta se pone delante del hermano, eh! ¡No sé, lo que es el siguiente! ¡Tú que hay! Está diciendo que el juego no tiene audio O sea, vamos a arreglarlo Igual cuando hemos preguntado hace media hora Abre, dijeron que el juego no se oye Y pensábamos que era en plan que se oía muy bajo Pero igual era literal, el juego está muteado A ver, guarda silencio un segundo Ahí debería escucharse en plan de fondo Vale Joder, sí ¿Qué imaginas? Ahora volvemos y está ahí la música ¡NOOOOOO! 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 Nos están boicoteando Jaja Y estamos ahí haciendo chistes y solo se oye y, ¡BUF! 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 Jaja y así ya dentro de tres meses podemos hacer ese De hecho lo que tenemos que hacer es hablar con todo el mundo y después llamamos a la luna una vez estemos en la luna ya es la mazmorra yo te das cuenta de que somos como el puto balb vamos a hacer los más cortos para sacar más cortos y dejamos de hacer los seis meses Somos lo puto peor y justo lo hablamos la semana pasada estuve en en málaga con pazos y con pazos tenemos el charlando que lo hacemos una vez al mes a veces una semana más tarde una semana más pronto pero no solemos fallar ningún mes y yo no sé qué pasa cuando nos tenemos que juntar tú y yo para hacer paper mario que se puto alinean los astros para que no lo hagamos Normal que bueno para ser juntos la última vez te olvidaste de que habíamos quedado y te pusiste a ver una peli con tu nocia A ver eso eso puede ser un factor que igual influyó Pues no estaba yo tranquilamente viendo la película y digo uy creo que tenía que hacer directo Y todo el mundo ¿Dónde está? Y que además alargué el directo esperando a que llegaras para hacerte raid y Y tener a todo el mundo de uno para el otro Y fue en plan este Erick ha muerto eh Y de hecho me parece que te tuitearon todos Erick muerto o Hashtag Hashtag rip eric Ahora juego con dos hashtags Hashtag rip eric y hashtag eric pelo azul General bonblanco te refieres a un bobón blanco de elegante bigote Si ha venido por aquí Pero hace tiempo que no lo veo Porque estoy cegato Ahora que me acuerdo dijo algo de ir a un gran árbol o algo así Hala vámonos Pero espera Si hemos estado en la isla no hace mucho Y ahora hemos vuelto a ella y nos dicen que se acababa de ir a esta mierda Pero al llegar aquí dice que no lo ve desde hace mucho Lo del árbol en realidad tuvo que ocurrir antes Así que en realidad Alguien miente No deberíamos seguir esa pista De hecho acabamos de estar en la zona del árbol y allí no estaba Si 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 Yo me pregunto como mierda me pase esto Cuando paper mario salio tio Yo no lo entiendo Osea yo cuando era niño tambien me pasaba cada juego Claro pero Que si el Pocky Island Que si el Mortadel y Filemon no se que Si 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 Lo coges ahora te pasas 10 minutos a tascar una pantalla Y digo no no Como coño tenia mas habilidad con 10 años que ahora Si Porque solo tenias ese juego Si supongo A lo mejor te sentabas y estabas toda una hora atascado Y te ibas en plan de oh que guay Estuve una hora jugando y no hiciste nada Y lo haces ahora y a los 10 minutos estas en plan de oye A mi me Me hace mucha gracia que Luigi el de la polla Haya acabado siendo amigo de semen Es como que todo coincide Al final todo acaba cuadrando tio Es maravilloso Es alguien que esta promocionando martillos con demasiada ilusión Mi tienda tiene que ser un éxito Porque mi padre me dijo que no funcionaria Y debo demostrarle que puedo Mira la muestra Pruebe nuestra ultima linea de martillos La tienda de los hermanos martillos Martillo Martillo No Felipe Joder Adios Ya esta bien Si me odias odias la musica No lo sientes como lo siento yo No lo sientes como lo siento yo Lo que siento es como me clavas esa mierda Por arriba? Supongo que si No tenemos que ir por abajo Porque arriba es España Bien traido Mario Que no se olvide donde esta Españita A la izquierda de Italia Al lado de la... Que? Bueno si Cuidado que os damos un votazo Joder Hostia las putas al cantarillo Y gracias al voto Lleggo a la democracia Que coño estaba hablando? Y esto que venia Ah si LOS JODIO Jajajajaja Hay un monton de botellas Hay tiendas de ser unos borrachos Los que estan por aqui Ya ves Esto has hecho Te ha hecho unos putos zorros tio Me da recordar lo de la cara pintada De los si guys De eso no me acuerdo ya ves Fue uno de los primeros capítulos Que decíamos lo de que se borraba las cejas Y se las pintaba tristes Sí, es verdad La cara de situación La puerta ¿Qué puerta? ¿La puerta de antes? ¿Qué puerta de antes? Puto Eric ¿La puerta? ¿Qué puerta? Y además no explican Puede ser cualquier puerta y vayas por acabar este día No, imbécil O a lo mejor no existe la puerta Todavía puede ser, a veces pasa La de al lado de Bomburgo ¿Qué? ¿Qué? ¿La de al lado de Bomburgo? Compren en martillo, martillo y felices Pruebe ahora nuestro 3x2 en martillos Dice Eric, la puerta, la puerta milenaria Pero ya, aún no es, ¿no? La puerta de antes, la que viene antes de ahora ¿Qué? Eso es lo que significa que sea la de antes ¿Esa? ¿La puerta verde al lado del tubo azul? ¿Entonces no es esa? ¿Qué tubo azul? Tubos azules los hay Pero no recuerdo haber visto ninguna puerta cerca de uno Dice la puerta no ¡La tuerca! ¿Qué? La trituerca de oro No ayudáis Oh, por cierto, ¿a qué estás jugando? Al Wind Waker ¿Ah, todavía? Sí, piensa que solo juegue cuando estoy en directo Cuando estoy en directo No, ya, 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 ya No juegas en Paper Mario a las mierdas, eh ¿Esta? ¿Esta puerta? Pero ese no es un tubo azul ¡Ah! Era la puerta, es verdad Pero, joder, ¿por qué te dijeron un tubo azul? Si eso era una tubería verde Porque estaba dentro Ah, claro, al lado de Von Burgo, es verdad No, pero la de dentro es naranja No, esta sí Pero la que estaba al lado Por la que me he metido antes Era la de Von Burgo Y era azul Vale Yo era dos, pero no es coser Es mi personaje favorito de este juego Hostia, sí Pero son mis personajes favoritos Tengo muchos Rumpelano también era muy bueno Este no era A ver este El general Von Blanco Claro que le conozco Puedo decirle de dónde es Y de dónde vino Y si me paga suficiente De dónde champán Pero a dónde se fue Hasta ahí ya no llego Eso sí Parecía cansado ¡Sobrá jodido! Lleva corriendo, escapando de nosotros toda la hora ¡Hijo de puta! ¿Y sabes dónde está ahora? ¿Quieres apostar? ¿Dónde está ahora? ¿En el mismo sitio donde empezamos? Está en puto Von Burgo Durmiendo en una cama ¡Hijo de puta! O sea que estos 49 minutazos que llevamos de dar vueltas Le dais las gracias a Españita y al general Carrero Von Blanco Relleno, 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 si Deberíamos tener durante todo este tiempo Imágenes ahí de Naruto, de One Piece De Garlic Jr Porque es todo puto relleno Vamos a grabar un ¡Naruto! Para irlo poniendo cada vez que no pase nada Y estas eran las casas que estaban super contentas ¡Aaah! Te como y te he hecho y no subo de peso ¿Por qué no se me había ocurrido antes? ¿Vas a descansar dentro de esta casa tan contenta? Estás durmiendo dentro ¡Voy a meterme los sobres! ¡Lo pillas! Hostia, habría sido un puntazo que fuesen sobres en la pared en vez de camas A los pingüinos desde luego les habría gustado Lo habrían puesto super alto donde no llegan Ya ves, de entrada han puesto ventanas donde no llegas a ver Y nada donde ves Y la cómoda tiene un espejo al que tampoco llega Es verdad Es verdad, es como si... Es claro que yo sea paticorto, pero yo soy todavía más bajito O sea, teniendo en cuenta la altura de Mario Esto es como un armario, ¿no? Donde guardas la ropa Es como poner un espejo encima del armario Y el colgador encima de la cama es la hostia Que tengas que subirte a la cama de pie para coger la bufanda ¿Por qué tienes esta especie de bufanda? Si son esferas ¿Se la pongan donde se la paga? Si les va a caer Si Madre mía, ¿no? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te he comido! ¡Buaah! ¡Piso menos! ¡Ja, ja, ja, ja! Está en plan de... ¡Ay, por Dios! Tenéis ahí 25 o 30 años casi ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! Va siendo hora de que seáis un poco ¡Hostia! Me pregunto quién será este subnormal Pero ¿está posible que esté durmiendo sin siquiera un cubre colchón o algo? Con el frío que hace Parece que está dormido ¿Quieres despertarlo? Sí ¡Hostia, hijo de puta! Parece que no se despierta ¿Quieres intentarlo de nuevo? Sí Parece que ha muerto de una contusión ¿Quieres intentarlo de nuevo? Parece que tiene tres costillas nuevas ¿Quieres intentarlo de nuevo? Tres costillas nuevas Tres costillas rotas No hay manera ¿Quieres intentarlo de nuevo? Espera, tengo una idea ¡Comunista! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¿Cómo? ¿Quién? ¡Rápido! ¡He visto que tienen una multicopista! ¡Ja, ja, ja, ja! No sé, Eric, llámame loco Pero igual esta no es la solución, eh Yo creo que era así Pues venga Esto en realidad lo que quieres Que le de un poco de caña Porque lleva muchos años solo Eso me... Vale, ya voy Es como si estuviera hibernando ¿Quieres intentarlo de nuevo? A lo mejor necesita calor Tírale el agua hirviendo por el... ¿Y se explota? ¿Seguro que está dormido? ¿Quieres intentarlo de nuevo? ¡Porten el agua para el fuego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy fatigado No quiero consuelo Ya no tengo esperanzas El régimen ha caído conmigo ¿Eh? ¡Ese bigote! ¡Esa gorra! ¡Ese martillo! ¡Estálin! ¡Los... ¡Estálin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Me he recorrido medio mundo buscándote! ¡Me he recorrido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué por qué? Pues para disparar de nuevo el gran cañón Perdí mi trabajo Y con ello las ganas de vivir Así que me hice comunista Y cuando todo estaba perdido Una divina de Villa Viciosa me dijo ¡Busca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Stalin! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perlin! Un hombre con bigote Portador de un martillo Y que lleva inscrita en su gorra La letra que aparece En un mes Y no está en un año Te devolverá la esperanza Espera, 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 espera ¿Cómo? Y no está en un año ¿Qué? No está en un año O sea, mayo, marzo Son dos Enero, febrero, marzo, abril, mayo Y lo de ¿No está en un año? ¿Qué? ¿Qué se refiere? Es muy joven todavía Es baby Mario ¿Y no está en un año? ¿De volverá la esperanza? ¡Eso no ha tenido sentido! Sí ¿Cómo? Que dispare el gran cañón Para salvar al mundo ¡Oh! ¡Oh! Yo ya Perdón Límpiate del bigote Es esa La divina Espíritu Se va cantando el mismo su himno Se va cantando el mismo su himno Claro, claro, claro Hemos entendido los dos lo mismo A ver qué dicen estas tres La rosa era Antonio, ¿verdad? Sí, ellas dos las hacías tú Y la rosa es José Antonio Que creo que lo hacía yo Fue al revés Una de dos Creo que las hacías tú las chicas Y yo las hacía Antonia ¡Dónde estoy salunturero! Sabes que me gusta viajar por el mundo En este lugar no hay nada Y no podemos esquiar Mejor ni que nos vayamos ¿Por qué? ¿Para qué vinimos aquí entonces? Quiero irme Pero hace tanto frío Que no puedo moverme Me ha pillado Me ha pillado desprevenido Porque pensaba que hablaría primero esta No sé por qué Tranquilas Si esperáis un rato Seguro que os sentís mejor Antonio Tenéis que leer las señales Si los pies se vuelven azules Está cerca Rápido Tumbaos a dormir un poco Para recuperar fuerza Colocaos ahí Donde los fusilamientos Pensad en es... ¡Hostia! Pensad en España Durante la caída El salvo blanco Todo listo Yo me encargo Adelante Preparad el gran cañón A la orden También me encargo yo A la orden Yo me encargo A la orden A la orden A la orden A la orden Yo soy el lento Yo tenía que caminar más ¿Qué va? En tranca ¡Hostia! ¡Hemos capturado el machine! Poned en marcha el sistema Arrancando el sistema Sistema en marcha Comprobad el sistema Ya le he dicho que sistema en marcha ¡Camillo, hijo de puta! ¡¿Qué que acabamos de decir, viejo?! Iniciada secuencia del disparo del gran cañón. No, nos podéis dar, no sé, una escafandra o algo, hijos de puta. Abridlas con puertas exteriores. Bueno, mira, suena música de guerra muy fuerte. He 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 he. Yo es que no estoy oyendo nada. Con decirte que me invento lo que dices tú. Abridlas con puertas interiores. Hostias ¿Esto para qué lo usaban exactamente? No lo sé Elevad el gran cañón Transporte de uranio, ¿no? Transportaba un uranio enriquecido a Nagasaki Pero a tiros, por lo visto Y Franco ahí Me encantan las formas fálicas Fijad el blanco Objetivo, la luna Y le apuntan a él Ese blanco no, ese blanco no Hay un blanco, un grupo de negros Y lo matan Dirección 75.38 Elevación 54.66 Distancia 389.603 Pero le das otras eras comas, jefe Pero vale Hostia, este ha hecho de queso Velocidad del viento 1.08 Dirección 3.03 Compensando Elevación menos 2.39 Compensando Pero estamos hablando De metros por segundo O tinglewankles por premio Pero señor ¿Cuántos metrinos compensamos? A la derecha Objetivo fijado Abrir la recámara Se abre la La presa Y se ahogan todos Ante todos adentro Hostia, va a ser una invasión esto El objetivo es Españita Vosotros vais a servir como sacrificio explosivo Para enviar a Mario hasta la luz Tiempo muerto Rellenar el cañón de bombas Igual no es la mejor opción Cerrar la recámara ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? ¿Dónde están las duchas? ¡Vamos a violarme! ¡Tengo cocutimitis! Y así empezó con Toad Todo listo para el lanzamiento Adelante Igual debería estar un par de metrinos Más allá Disparado en gran cañón ¿Tú para allá? ¡Woohoo! ¡Parchos y los guavos de mi padre! ¡Viva! ¡Bravo! Este momento sería el ideal Para el meme este de I can see their parachutes They're okay Mucha suerte Mario Si sobrevives ¡Mario! ¡Mario! Ahora la siguiente escena Es Mario flotando En el espacio azul Es maravillando al soleando ¡Psh! ¡No! Oye, ¿ahora si saltas caes más lento? Sí ¡Qué guay! ¡Calocine! ¿Quién iba a decirme que llegaríamos a la luna de esta manera? Y todo lo que oye Mario es La luna de la última frontera Esos son los viajes de ¡Venga González! Encontramos el ¿Por qué no hago mi propia voz? Encontramos el último cristal En el aire rescatito ¡Espera! 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 Se levantó del aire De la boca Automáticamente Cuanto la abre ¡Qué épico, tío! ¡Yipi! ¡Yipi! ¡Woohoo! ¡Y las estrellas parecen una cúpula Que está dando vueltas! Me acabo de dar cuenta A estas alturas De que la boca de Mario Hace Yahoo Cuando habla ¿Sí? ¡Yahoo! 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 ¿Cómo no lo hemos visto, tío? ¡Yahoo! Creo que ahora va más lento Y entonces antes no... ¡Ah! Claro, claro ¿Por qué ahora va más lento? A una velocidad En la que nuestros cerebros retardan Lo pueden ver Si le da salto pequeñito Hace los dos ¡Yahoo! 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 ¡Mierda! ¡Ponte los tetones al hacer eso! ¡Yahoo! ¡Yahoo! Mira Me gusta Como el cráter Está estirado Al haber un cráter Más grande ¡Jajajajaja! ¡Qué cojones! Esto está pintado ¡Esto no aparece De cartón-piedra! ¡Hostia! Las constelaciones Eran verdaderas ¡Eso es la constelación De la estrella! ¡Una estrella! ¡Una estrella formada De estrellas! ¡Embuelte! ¡Cook enigma! ¡Jajajajaja! ¡Ay! ¡Ay caño! ¡Está dentro de la constelación 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 ¡Ajilito muerto! ¡Ahí pután! ¡Ajilito muerto! ¡Ajilito de regolito! En uno de estos cráteres Hay una cámara Y dos tíos Falsificando el 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 aterrizaje en la luna ¡Jajajaja! ¡El aterrizaje en la luna! ¡Para falsificar en la luna! ¡Jajajaja! ¡Las fueron a la luna! ¡Construyeron un estudio! ¡Jajajaja! ¡Claro! ¡Claro! No quedaba bien ¡Jajajaja! Es que la luna De verdad Había muy mala iluminación ¡Jajajaja! Siempre es de noche En la luna ¡Jajajaja! ¡Siempre es de noche! Pues chicos Vamos a dejarlo por aquí Vamos a hacer una raid De 1100 personas ¡Wow! ¡Les habíamos dejado! ¡A la músa nos cabrón! Sí, parece que Dos o tres meses Sin hacer el directo De Pepe Mario Ha salido a cuenta Para los espectadores ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Vamos a hacer una raid Así que decide A quién se la hacemos Y nosotros nos despedimos Vamos a intentar Que no vuelva a pasar Dos o tres meses Venga A ver si Ya que lo hemos hecho cortito A ver si la semana que viene Podemos hacer Bueno, sería la caña Si nos hacemos de una horita así Nos ventilamos el juego In no time Y luego ¿Ya tienes el Sonic 06? Eh, no Pero ya podría Ya debería ir luego Irlo comprando Antes de que se suba de precio Porque todo el mundo sepa Que quiero comprarlo Acuérdate Acuérdate de no actualizarlo Sí, sí, sí Pillaré la Play Y tal cual Y el primer día que juguemos Será cuando lo conecte Pero No os lo creéis ni vosotros Diría que me parece mal Pero No estoy en posición De quejarme Ante su desconfianza Ya La verdad No puedo En fin Llévalos de perder Unidos a la red Todos los que queráis Yo cierro aquí Y nos vemos chicos Unidos a España La más grande Españita Españita Cuao No No Gracias.